Hoy vine a beber porque vendí mi gran amor Mártate el pásame otro tequila que me duele el corazón Ay que me duele el corazón Y por eso esta, esta es la perfecta ocasión Para no olvidarme de ella y sanar este dolor Y por eso esta, esta es la perfecta ocasión Para no olvidarme de ella y sanar este dolor Si ella se fue y no volverá Que se supone que haga yo y aunque no la quiero olvidar No puedo con este dolor Si ella se fue y no volverá Que se supone que haga yo y aunque no la quiero olvidar No puedo con este dolor Y por eso esta, esta es la perfecta ocasión Porque aunque hoy no la puedo olvidar Voy a coger y me venda un mamá todas las noches vacilar Si ella se fue y no volverá Que se supone que haga yo y aunque no la quiero olvidar No puedo con este dolor No puedo con este dolor Si ella se fue y no volverá Y por eso esta, esta es la perfecta ocasión Y por eso esta, esta es la perfecta ocasión Oye, ¿quién no ha sufrido por un viejo amor? Este es otra más de este sentido Tú me dejaste caer Pero ella me leva Llámale boca a la mujer Pero ella me leva Tú me dejaste caer Pero ella me leva Llámale boca a la mujer Ella me levaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burlaste Ahora es tarde, ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo Sanó todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Romper con esa nena que me dice Va, si te quiero Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Hey, dime tú qué serías ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Y este cuento no pase mola Te quise maquiar el mismo cielo Fuera muy vivido, ma Te quise maquiar la estrella Vándole Lo nuestro lo echaste por suelo Por el piso, ma Que levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Pero ella me leva Llámale boca a la mujer Pero ella me leva Tú me dejaste caer Pero ella me leva Llamale boca a la mujer Pero ella me leva Pero ella me leva Pero ella me leva Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Hey, dime tú qué serías ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Y este cuento no pase mola Te quise maquiar el mismo cielo Fuera muy vivido, ma Te quise maquiar la estrella Vándole Lo nuestro lo echaste por suelo Por el piso, ma Que levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Pero ella me leva Llámale boca a la mujer Pero ella me leva Tú me dejaste caer Pero ella me leva Llámale boca a la mujer Pero ella me leva Tú te fuiste, me dejaste y me tiraste por el suelo Calimeño, calimeño, vamos a bailar Como piragua, tírate a hombre que no pasa na' Calimeño, calimeño, vamos a bailar Como piragua, tírate a hombre que no pasa na' Ay, calimeño, baila con sabor A todo el mundo, mírale, gusto, gusto Con su ritmo, con su ritmo, todo el mundo mira en su atención El baile calimeño, baila en su atención Ay, calimeño ¿Y vos cómo baila? Enmuevelo Ra, como salón Ra, vacílalo Ra, y báilalo Ra, y viene Ra, 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 ra Calimeño, calimeño, vamos a bailar Como piragua, tírate a hombre que no pasa na' Calimeño, 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 vamos a bailar Como piragua, tírate a hombre que no pasa na' Tú no tienes que sojar El baile calimeño, vamos a cantar Porque la lomba buena viene, viene ya Prepárense muchachos, vamos a bailar Baila con sabor A todo el mundo, mírale, gusto, gusto Con su ritmo a todo el mundo, mira, tonta que yo El baile calimeño es la situación Y vos cómo baila? Ay, calimeño Y vos cómo baila? Enmuevelo Ra, recózalo Ra, afílalo Ra, y báilalo Ra, y viene Ra, 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 ra Calimeño, calimeño, vamos a bailar Como piragua, tírate a hombre que no pasa na' Calimeño, calimeño, vamos a bailar Como piragua, tírate a hombre que no pasa na' Bájate, 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 bájate Súbete, 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 súbete Un grosalo Ra, eso no son lo caa Ašílalo Ra, y bájalo Ra, y viene Ra, ra, a ra, ra, ra La vez en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se hace cala con su gata, baila, jambial Llegó el fin de semana, vamos a sandunguear Mujeres, bailen los hombres, guayere Mujeres, bailen los sicarios, son ustedes La ves en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se hace cala con su gata, baila, jambial Llegó el fin de semana, vamos a sandunguear Mujeres, bailen los hombres, guayere Mujeres, bailen los sicarios, son ustedes Consul, guarda la corta, voy a sandunguear Vamos en paz, vamos de rumba hasta por la mañana Saca la champaña, llegó el fin de semana Por si hay nebulas, dejamos en la cintura, tú sabes Siempre la tiran al de farándula A los 24 dando vueltas en la cadila Por si rebulean cuatro cortas champonear Ella se queda con la disco entera Antes rockera, ahora es rapera Baila, baila, bella sandunguera Con tu miña hasta abajo, morena La ves en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se hace cala con su gata, baila, jambial Llegó el fin de semana, vamos a sandunguear Mujeres, bailen los sicarios, son ustedes La ves en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se hace cala con su gata, baila, jambial El fin de semana, vamos a sandunguear Mujeres, bailen los hombres Bailen mujeres, bailen los sicarios, son ustedes Eo, eo, ea, ea, ea Hasta abajo bailo, tea Eo, eo, ea, ea Me voy con la sandunguera Eo, eo, ea, ea Hasta abajo bailo, tea Eo, eo, ea, ea Me voy con la sandunguera La ves en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se hace cala con su gata, baila, jambial Llegó el fin de semana, vamos a sandunguear Mujeres, bailen los hombres Bailen mujeres, bailen los sicarios, son ustedes La ves en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se hace cala con su gata, baila, jambial Llegó el fin de semana, vamos a sandunguear Mujeres, bailen los hombres Bailen mujeres, bailen los sicarios, son ustedes Ven y salen en mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Lo que es muy dura es la prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta La fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón Necesito medicina Doctor en y aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis palpitos Arriesgate que venga la paramédico Necesito que me de un electro shop De tu calor Un suelo de cariño Es lo que me toca Quiero que me de respiración boca boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído Que a ti te necesita Ay hombre Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Quiero la cura de este amor Hago este llamado Para que vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Lo que es muy dura es la prueba Y abrázame Y dime que me ama Abrázame Y dime que me ama Quédate Hey Y dale alivia a mi alma Inyectale calma Quédate Hey Que tú no ves que por tu amor Yo me muero más Sin ti mi camino Se desaparece Sin ti las espinas Las olas que florecen Sin ti yo no vivo Sin ti no se escribe La historia del amor Sin ti mi poema Se queda sin versos Sin ti no ilumina La estrella en mi universo Y si no mi dale Más disminuyéndome Por favor Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Quien es la cura de este amor Hago este llamado Para que tú vuelvas Una vez que estoy sufriendo Que es muy dura esta prueba Ven aquí rápido 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 ¿Por qué tan solitaria? Porque tan solitaria Tú, tú, tú Si él te hace sentir sola El momento es ahora Corra, revérate Sin miedo Libérate Corrame a un colmillo Al rescate Llegaré Si él ya no te responde Cuando lo llamas Y estás necesitando un norte Aquí estoy yo Tú solo dime ¿Cuándo y dónde? Y él no llegó Dime ¿Cuándo y dónde? Y él no llegó Llama yo que te voy a rescatar Avísame y yo te salgo a buscar Dame un gol que te voy a salvar Que yo de ese despecho te voy a sacar Tú solo llama que yo llego en un segundo Tú solo llama que yo te volteo al mundo Búscame y dime que como un amor Que yo llego y te enseño a olvidar el dolor Call me, call me now Si estás solita Call me, call me now Que yo te llego Call me, call me now Tú tranquilita Que yo si te doy lo que tú necesitas Call me, call me now Señorita Call me, call me now Que yo te llego Call me, call me now Tú tranquilita Si él ya no te responde Cuando lo llamas Estas necesitando un norte Aquí estoy yo Solo dime cuándo y dónde Que yo le llego Dime cuándo y dónde Que yo le llego Agarra tu celular Dame una llamada Que yo te salgo a buscar No te explico No te ponga a ayudar Si ese tipo que tú llamas No te quiere contestar Que no te vea Déjalo que no te vea Si tú estás buenísima Tú no eres fea Vamos a darnos la tarea De juntarnos donde sea Pa' que tú veas Yo le pido que vas a olvidar Despierta Oye, sal de tu casa No te me deprime Eso sé que pasa Con solo llamarme al cel Deja que te vaya a recoger Y tú a ver Que con él No vas a querer volver Solamente niña Vas a querer ser Así que salta a la cama Quítate, mamá Y dame un col ¿Por qué tan solitaria? Si él te hace sentir sola El momento es ahora Rebérate Sin miedo, libérate Dame un col Que yo al rescate Llegaré Si él ya no te responde Cuando lo llamas Y estás necesitando un nombre Aquí estoy yo Tú solo dime cuándo y dónde Que yo le llego Dime cuándo y dónde Que yo le llego Esto es pura playa Esta noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes alguien Y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó Pasó Entre tú y yo 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 Es una asesina Ella conlleva la medicina Engañadora que tengo el bien Y te domina Una abusadora Ella como sabe Tenebori Si no tienes experiencia Te enamora Una especialista Para que te ponga Ya la vista Para hacer chisera Uno mensurista Que sea maliciosa Yo que la trate como una diosa Me engaño Y ahora me llama como loca Preseda 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 Si ya no estamos juntos La mujer me garpea Preseda 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 Que poco soy lo que De escuchar Indien de Artea Preseda 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 No dejes pa' mañana No debes que te lo llevo Preseda 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 Y tú fallaste Pero Es tarde Y tú fallaste Pero Es tarde Lo que pasó Pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Presea, dale, presea Si ya no estamos juntos, la mujer me jartea Mami, presea, dale, presea Que pocos son los indios, muchas indios de aldea Dale, presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no sabes que te lo llevo, mami Presea, dale, presea Ahora te hace lenta porque otra me desea Yo soy soltero, mami, ni tú presea Yo saco otra bailada, ni tú presea Tú comes en to'l lado y me presea Si tienes dueño, ma, ¿por qué presea? Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó, pasó, entre tú y yo 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 Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Looney Tunes Son cosas que pasan en el barrio fino Ay, nuestro amor se acabó Por mi buscate otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó Por mi buscate otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Yo sigo vacilando Las piernas olvidando Yo rompe viendo Porque de mi mente yo me estoy sacando Yo sigo vacilando Las piernas olvidando Yo rompe viendo Porque de mi mente yo me estoy sacando Víjate del mundo María Lola y no Póngale vida a los que vuelan muertos Que aquí mando yo Los Pinyamin Presentan Héctor Foy María Lola, vete Yo soy perro, vete con los siete Recoguete Vete todas las fotos, los monete Relax Acarízame, apetete Esta noche no fui muy carete Te quedaste sola Y ahora yo te bajo ya en la cola Yo corrí un maratón Un toro, llevo con la bola Tranquila Usted no tiene el piquetola Y te veo lola Un toro frío Cambiarte a China por botella Pero tranquilo Porque yo no sé De los que te la Me verás por allá Fica una más buena Ay, nuestro amor se acabó Por mí buscate otro hombre Otro que te vuelva loca Loca, loca, loca Vete Ay, nuestro amor se acabó Por mí buscate otro hombre Otro que te vuelva loca Loca, loca, loca Vete Y me presentan Daddy The Big Boss ¿Quién es? El que te pone a vibrar ¿Quién es? El que te pone a pensar ¿Quién es? Al que tú quieres besar ¿Quién es? One and only Daddy Man, ya tuve Todo terminó Una estupidez Tendrá relación Voy a te olvidar No me llames, no No se acurre Desde no te long ¿Y qué pasó? Ahora tengo un par de ladies Que me dicen baby Juntame en el belé ¿Y qué pasó? Y aunque tengas otro hombre No te apetece No te olvidarás mi nombre Con calmona Con posona Y voy devorando Todas las gatas Que yo veo sola Me voy de par Yo de mi casa No a cualquier hora Dime tu vida Que yo la mía No la cambio con la hoy ¿Quién es? El que te pone a vibrar ¿Quién es? El que te pone a pensar ¿Quién es? Al que tú quieres besar ¿Quién es? Ay, nuestro amor se acabó Por mí busca otro hombre Otro que te vuelva loca Loca, loca, loca Vete Ay, nuestro amor se acabó Por mí busca otro hombre Otro que te vuelva loca Loca, loca, loca Vete Oye, sinceramente La relación se cancela Te digo vela Sabiendo como soy Me gritas y me celas A esa vena no le tiro más canela Yo sigo en el party Gastando la suela Loca, loca, la novela Esta es la puerta que no vuela Y yo controlo la manivela Oye, tú haces dieta Porque es modela Y yo sigo aquí Comiendo arroz como bichuela Ella llevo un año sin ella Tiene puro jandeo Y yo no la veo Solo rom y bureo Y sin cuestión de perreo Perreo, dale un paseo Hoy es noche de tierra Chula siempre a mi deseo Los Benjamín Presentan La combinación del dinero Doble de un buen sobreviviente Y Ander Esto me fue de La niña Ven báilalo Ven báilalo Ay, ven báilalo Ven gozalo Ay, ven gozalo Que la rumba está buena Y contigo, Lorena Pasando domingo Es que me voy yo Ven báilalo Ay, ven báilalo Ven gozalo Ven gozalo Ay, ven gozalo Ay, ven gozalo Que la rumba está buena Y contigo, Lorena Pasando domingo Es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepare el equipaje Dale que nos fuimos de viaje Báilame, monena Ese swing salvaje Vetele coraje Y no te merraje Andaba, jodale Que nos vamos pa' la isla Espaná Sabriamos con los Ereguía dominicana Y hace tiempo que tengo gana A jugar de puta cana Tu mamá, Juana Y después, si tú quieres Lo vamos a seguir El rumbo por Latinoamérica Repartir De Rolimpín Morena Tal Porque vinimos a paricial Y nos va a dormir 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 Vinimos a paricial Ven báilalo Ay, ven báilalo Ven báilalo Ven báilalo Ay, ven báilalo Que la rumba está buena Y contigo, Lorena Pasando todo un hijo Es que me voy yo Es que me vuelves loco Cuando tú Te pegas pa' mí Es que me vuelves loco Cuando tú Me besas a mí Es que me vuelves loco Y loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco Y loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco Cuando tú Te pegas pa' mí Es que me vuelves loco Cuando tú Me besas a mí Es que me vuelves loco Y loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco Y loco Es que me vuelves loco Vamos dale morena, remolcame en la arena, hagamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñeco na' loco y sin idea, hasta que salga el sol baile vos sin pena Vamos dale morena, remolcame en la arena, hagamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñeco na' loco y sin idea, hasta que salga el sol baile vos sin pena Ven, báilalo, que contigo yo me sumo, báilalo, dos, titi, sin rumbo Báilalo, pasando con mi con los babos, dos, titi, sin rumbo a vacilar por el mundo Báilalo, ram, 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 báilalo, bailemos hasta abajo, báilalo, ram, 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 y gózalo Báilalo, ay ven, báilalo, ven, gózalo, ay ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo yo me sumo, báilalo, ram, 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 Pasando domingo, es que me volvió Lulito, a bailar con ella, tal vez Y si no estás peleando con ella, tal vez Lulito, a bailar con ella, tal vez Para hacerle, racata, racata Si se me pega, voy a darle Raccata, racata, esta noche quiero hacerle Raccata, racata, si se me pega, voy a darle Raccata, racata, me toca a mí Campi, tú, llegó el front, tú No trate, te apagate, porque te apagas tú W, apagale la luz Mami, acelera, gracias a tu Tiene 20 enemigas, dos amigas Pantalla en la barriga, tapas en la vejiga El culipanteo me llamaba a la liga Siga, siga, siga Para hacerle, racata, racata Si se me pega, voy a darle Raccata, racata, esta noche quiero hacerle Raccata, racata, si se me pega, voy a darle Raccata, racata, eh Nelly, nos vamos Le gusta que no hiciera jale por el pelo Grítalo, papi, dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Grítalo, papi, dame lo que quiero Mi toquito da tu paso con sabor a caramelo Grítalo, papi, dame lo que quiero Cielo, ese trago le hace falta hielo Grítalo, papi, dame lo que quiero Pues tenga lo suyo, sin orgullo Yo tengo el agua, pues se capullo Mami, es el murmullo, coge lo que es tuyo Tú, 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 tú Pásele, racata, racata Si se me pega, voy a darle Raccata, racata Esta noche quiero hacerle Raccata, racata Si se me pega, voy a darle Raccata, racata, eh Luli Ahora hay que trabajar de medio millón pa' arriba Tú sabes, tú sabes, tú sabes, historia Tú sabes, tú sabes, tú sabes Para el sobreambiente Con Chandel, el llamo sobre Agárala, pega la sotala Pégala, sácala, bailar Que va a toa Pégala, sotala Agárala, que ya va No va Agárala, pega la sotala Pégala, sácala, bailar Que va a toa Pégala, sotala Agárala, que ya va No va ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te está mirando Con la vista te va buscando ¿Qué está pasando? Aprovecha el son de mi mambo Esto no es un chambo Si ella se activa, vendrále en calor Pégala, buscan un trago Tú le te abudias por Ahora toman a sentirse mejor Música y alcohol Loco te lo dice el trebol Pégala, sotala Sin miedo que no haces na' Mírala, mírala Si se ríe le gusta Yo le doy, tú le das Por delante y por detrás Ella va a toa Agárrala, pega la sotala Pégala, sácala, bailar Que va a toa Pégala, sotala Agárrala, que ya va Agárrala, pega la sotala Pégala, sácala, bailar Que va a toa Pégala, sotala Agárrala, que ya va Ella está suelta No hay nada, mamita Que yo la soque Yo le someto, mamita No te equivoques Se han pasado por lao Y no he visto roce Ando con un par de locos Y se sacó un soplazo Bien como yo, bien como yo, nadie Que te baile, que te asote Que te guayes Yo hago así Para ti no te me afanes Escúchate este coro Pa' que entiendas los detalles Agárrala, pega la sotala Pégala, sácala, bailar Que va a toa Pégala, sota La agárrala, que ya va Agárrala, pega la sotala Pégala, sácala, bailar Que va a toa Pégala, sota La agárrala, que ya va Agárrala, que ya va Agárrala, que ya va Agárrala, cátrale S gigárrala Pa' que atrané Gui Kébován Gui Kébován Gui Kébován Gui Kébován Gui Kébován que apareció Y eso que no se quedaba Gui Kébován Sabés que somos los primeros Primeros con mi onero Viola lenta Dj Joe Viola Kébován Déjalo que se tire Que se tire ¿Qué está Janito? ¿Cómo que está? Janito ¿Qué se cae? ¿Eso es para eso? ¿Para que se cae?